Ahora sí, ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírnos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírlos a todos cantar Si algún día de veras me quiso Y que salga de su corazón Quiero oírlos que lloren muy fuerte Y me canten esta humilde canción Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo No, 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 no Gracias por ver el video